Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Alcalde de Miami pide intervención internacional tras protestas cubanas. Este es el momento, tiene que suceder ahora, dijo Francis Suárez, alcalde de Miami, haciendo referencia a la libertad de muchos cubanos que han soñado durante años. Manifestante cubano habría recibido un disparo en el abdomen en Camagüey. El hombre recibió un disparo en el abdomen y fue socorrido por otros manifestantes, que denunciaron el abuso policial en una directa en redes. Detenidos los artistas Junior García, Raúl Prado y Reiner Díaz en la manifestación pacífica en Habana. El también actor se había dirigido a las inmediaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ubicado en el Vedado, Ciudad de La Habana, acompañado de varios colegas del Gremio Cultural. Cubanos piden que conviertan los hoteles en hospitales y las patrullas en ambulancias ante la crisis sanitaria. Si convirtieron los cuarteles en escuelas, es hora que conviertan los hoteles en hospitales y las patrullas en ambulancias. Exigieron. Religiosos salieron a protestar a favor del pueblo y exigiendo la libertad de Cuba. Los religiosos cubanos también salieron a las calles y se pusieron del lado del pueblo, que ya no aguanta tanta miseria y esa atención. Agentes del régimen agreden a fotógrafo y camarógrafo de la agencia AP durante protesta en Cuba. Este domingo, durante las protestas que se desarrollaban en Cuba, un fotógrafo de la agencia AP fue agredido por agentes del régimen. Osmani García envía duro mensaje a Díaz Canel. Tu nombre significa muerte. El músico criticó la represión al que el régimen somete a los cubanos y dijo que nadie aceptará la inmunidad del actual gobierno. Cubanos saquean tienda MLC en Guinness. Al menos dos decenas de personas, entre hombres y mujeres, entraron y se llevaron todos los artículos que pudieron. Relatorio de la CIDH. Régimen debe garantizar los derechos de los cubanos sin represión. Ante las masivas protestas que se desarrollaron este domingo, 11 de julio, la CIDH informa que está monitoreando en la isla. Marco Rubio. Un día histórico de protestas sin precedentes contra el socialismo en Cuba. El senador cuboamericano por la Florida, Marco Rubio, calificó de día histórico las protestas suscitadas en Cuba este domingo, 11 de julio. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Se acabó el miedo. Amnistía Internacional reacciona a protesta de este domingo en Cuba. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se pronuncia sobre la crisis sanitaria en Cuba. Policía golpea manifestantes en Camagüey. Fuerzas represivas de la Policía Nacional Revolucionaria golpearon a manifestantes dentro de los que se encontraban varios menores de edad en la provincia de Camagüey. Marco Rubio pide a Biden que intercede para que el ejército cubano no dispare contra su pueblo. No vayan detrás de sus familias, detrás de su propia sangre, dijo Rubio en un mensaje dirigido a los cuerpos represivos de la policía. Jacob Forever pide al pueblo que salga a las calles pacíficamente. Entre todos podemos lograr la libertad de Cuba. Nunca ha existido libertad y mucho menos igualdad. No se respetan los derechos humanos. Se reprime aquel que piensa diferente y mucho más. En fin, una auténtica dictadura. Escribió el inmortal en sus redes donde reclamó. Políticos españoles se pronuncian en favor del pueblo cubano que toma las calles. Miles de cubanos salieron este domingo a las calles a pedir el fin del comunismo y la renuncia de Miguel Díaz Canel. Fuerzas del régimen cubano agreden a manifestantes en Ciego de Ávila. Mira a la policía dando palo. Se escucha en el video que captó la represión de la protesta. León y Torres al gobierno. Ni se les ocurra agredir a un solo cubano. Cuba completa en la calle. Ya es hora de escuchar a su pueblo. Ni se les ocurra agredir a un solo cubano, dijo Torres al gobierno. Detienen artistas del 27N que se manifestaban frente al ISRT. La gente rodeó los agentes que se llevaban a la fuerza a un joven y le gritaban abusadores. Suéltelón y jodí. Yutuel Romero. La dictadura se acabó. Cubanos tomen las calles. Vamos a apoyar a nuestra gente en Cuba. La dictadura se acabó. Cubanos pa' la calle. Cubanos tomen las calles, dijo en un breve video Yutuel. Cansados. Cubanos se arremitieron contra estación de policía en Havana. Cansados de tanta represión por parte del régimen, este domingo un grupo de cubanos se arremitieron contra una estación policial en Havana. Policías y agentes de la seguridad del estado reprimen manifestación pacífica en Havana. Las fuerzas policiales han agredido con tonfas y palos a los manifestantes pacíficos. Cubanos en Nueva York se concentran en Times Square para gritar SOS Cuba. Una multitudinaria manifestación de cubanos en Nueva York, Estados Unidos, paralizó el emblemático Times Square este domingo. Gobierno de Estados Unidos reacciona ante las protestas en Cuba. Estamos profundamente preocupados por los llamados al combate en Cuba, dijo Yuli Chung, secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Pompeo. El régimen de Cuba representa una amenaza para el mundo y su propio pueblo. Este domingo el político estadounidense Mike Pompeo se pronunció sobre la masiva protesta registrada en toda Cuba. Cantante Camila Cabello pide a sus seguidores unirse al SOS Cuba, tras protesta en la isla. Nuestro valiente pueblo toma las calles para protestar por esa crisis humanitaria y el pueblo de Cuba necesita nuestra ayuda con urgencia, dijo la cantante. Willy Chirino, Gloria y Emilio Estefan muestran su apoyo a las protestas en Cuba. Su Cuba está en la calle. Miami también. No están solos, dijo Emilio. Cubanos en Madrid salen en apoyo a manifestaciones contra el gobierno de Cuba. Con banderas cubanas y carteles en los que se podía leer abajo la dictadura, los manifestantes exigieron la libertad para el pueblo de Cuba. Unas 8.000 personas protestan frente al Capitolio. A pesar de la represión y el toque de queda, cubanos de todas las edades se mantienen en las inmediaciones del edificio, uno de los lugares emblemáticos de La Habana. María Elvira Salazar envía mensaje al pueblo cubano. No están solos empezó el principio del fin. La congresista cubaamericana María Elvira Salazar mediante sus redes sociales envió un mensaje a la población cubana que salió a protestar. Nos despedimos de una edición más de noticias del día lunes 12 de julio 2021.